Un pato que va cantando alegremente cuac cuac Cuando se encuentra un lindo gato miau miau para cantar bossa nova Un ganso se entusiasmó alegremente cuac cuac Para cantar hacia la gente cuac cuac Y un perrito que ya estaba empezó a cantar Cuando quería ensayar el pobre pato se desafinó Cuchi cuchi cu no le sale Sus notas feas eran peor que las del gato La voz del pato era más que un desacato Y en la nota final lo empujaron al agua Y se puso a nadar Un pato se entusiasmó alegremente cuac cuac Para cantar hacia la gente cuac cuac Y les canta bossa nova Cuando quería ensayar el pobre pato se desafinó Cuchi cuchi cu no le sale Sus notas feas eran peor que las del gato La voz del pato era más que un desacato Y en la nota final lo empujaron al agua Y se puso a nadar Qui, 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 qui Na, na, na Qui, qui, qui Qui, qui, qui Un pato 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 Un pato